Ejército TV, todo por la patria. Le dio lectura al mensaje del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Aviles Castillo, agradeciendo el incansable apoyo de los medios de comunicación en la divulgación de las misiones y tareas que cumple nuestra institución. Queremos felicitar a todo el esfuerzo del equipo de trabajo de Ejército TV y a todo el equipo de comunicación del Ejército de Nicaragua porque realmente hacen un trabajo extraordinario. Y hemos establecido una alianza muy importante que nos permite informar a las familias nicaragüenses con veracidad, con instantaneidad y por supuesto con la verdad, que es lo más importante. Felicito al Ejército, tienen una buena divulgación y además una buena relación con los periodistas y con los medios de comunicación. La labor que definitivamente realizan es incomiable, sobre todo lo que recibimos del Ejército TV, que está bien logrado. Yo los felicito. Han estructurado, creo, un buen equipo para hacer de nuestra patria algo mejor. Muchas felicidades a mis estimados colegas y recordarles que cada año, cada momento especial, lo importante es reafirmar el compromiso como comunicador, el compromiso con la sociedad de llevar la información a como es, desde el momento, desde el lugar de la noticia. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.